Vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a esta clase especial del día de hoy, viernes 30 de octubre 2020. Bienvenidos chicos, a ver, dejadme que ponga la cámara, que ponga la pantalla, que ponga todo. A ver, estamos en directo, en vivo y en directo. Voy a compartir la publicación, chicos, perdonad, porque hoy está siendo un día de temas técnicos, todo, tanto el Facebook como el Zoom. No hace más que darme problemas. Sé que muchos de vosotros lleváis una hora esperando, lo siento muchísimo. Voy a compartir de nuevo la publicación para que vayan entrando más gente, más personas. Un momento. Vale, yo ya he pasado el enlace para que se vayan presentando y entrando más personas. Bienvenidos chicos, bien hallados. Un verdadero placer estar aquí con vosotros hoy, más vale tarde que nunca. Os pido disculpas de nuevo por el tema del horario y el tema técnico con los webinars, que ha estado dando bastantes problemas hoy, pero ya estamos en vivo y en directo. No le demos más vueltas. Quiero saber si el chat se me oye bien. Claro, lo suyo es que dejéis el Zoom abierto, es lo suyo para la próxima vez. Vale, que dejéis el Zoom abierto para la próxima vez. Siempre. Pero en cuanto empiece a sonar, en cuanto empiece a sonar mi voz, ya sabéis que estoy en directo y mientras tanto podéis estar haciendo otras cosas. Bien, listos. Si yo os digo es que hay concurso, es que hay concurso. Si hay directo, es que hay directo. Si os lo digo, aunque llegue tarde o tenga problemas con el Zoom o con el Facebook, problemas técnicos. Si yo os digo que hay, es que hay. Si os digo que hay Zoom, o sea, que hay directo, es que hay directo. ¿Vale? Hola, Sandor. Menudo día. Hola, Juan Camilo. Hola, Alex. Hola, Eric. Me acuerdo perfectamente. El que ganó los 500 dólares en Chile. Me acuerdo perfectamente. Hola, Juan. Hola, Lautaro. Hola, Carlos. Hola, Eric. Daniel. Testear el lag porque es importante, porque el que entre primero se va a llevar los premios. Hola, hola. Quiero ganarme otro premio hoy. Sí, muy bien. Hola, Jesús. Hola, Lautaro. Hola, Ángel. Pablo. Luis. Juan. Camilo. Casimiro. Alex. Luis. Héctor. Patrón. Patrón. Buena vibra y sonido perfecto. Yeríez. Sandor. Saludos, Alejandro. Estamos acá, que es lo importante. Marcus. Gudiel. Froy. Jorge. Luis. Buenas, Brian. José. Jonathan. Carlos. Gergar. Edgar. Bonito fin de semana. Muchas gracias. Carlos Fontoba. ¿Me puedes dar tu mail luego? ¿Soy nuevo? Claro que sí, por supuesto. Espero que no se vean las preguntas, porque si no, lo tienes ahí en la pantalla, el mail. Carlos Tocayo. Saludos. ¿De qué premios estáis hablando? Ernesto quiere saber los premios primero. Si no hay premios, bien, no quiero saber primero lo que estamos hablando. Si no, no voy a participar. Estamos hablando de regalos. Son detalles. No son premios económicos, ni es dinero, ni es algo que tenga un valor, digamos, que no os voy a mandar un Rolex. Tranquilos. Ojalá yo pudiera. Son detalles. Detalles que tiene Ticmil con los clientes, que tengo yo también, porque me preocupo de hacer esto. En principio, los premios, no quiero decir lo que son, para que sea sorpresa también, pero intentaré daros una gorrita para todos. Una gorrita, un polo, una cazadora de Ticmil. Si hace frío, porque ahora ya empieza a hacer fresco. ¿Qué más teníamos? Unos altavoces. Había varias cosas. Unos cascos muy interesantes. Diferentes herramientas. Libros de notas. Material, cosas que vais a utilizar, ¿vale? Son regalos, detalles que vais a utilizar y que podéis llevar orgullosamente los colores de Ticmil como hago yo. Llevar las gorras que son súper bonitas, los polos que molan un montón y las gorras molan un montón. Esta es la gorra antigua, que no está mal y molan. Esta no tiene nada aquí. No está mal, molan bastante, pero las nuevas molan mucho más, en realidad. Las gorras nuevas con el superlogo aquí delante, ¿vale? Molan un montón. Así que atentos, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo funciona. Claro, no tiene precio exacto. Es un detallito. Y aprender algo nuevo que estoy seguro de que poca gente sabe las respuestas a todas las preguntas. Y las he preparado nivel medio. Algunas un poco difícil, algunas un poco más fácil, pero preguntas que os van a hacer pensar, ¿vale? Luis, maestro Carlos, tenga muy buen día. Quiero contar que esta mañana he despertado y he realizado mis ejercicios de meditación y visualización, como usted me ha enseñado. Tratando de enfocar el día, intentar ganar una gorra de Ticmil en el concurso que organizas. Para mí sería muy motivante y tendría un significado grande para mí. Desarrollo, no llevo mucho tiempo haciendo trading, pero haré mi mejor esfuerzo. El mismo esfuerzo que hago todos los días para no perderme sus clases. El mismo esfuerzo para no romper el plan. Con el que agradezco al universo haberte encontrado. El mismo esfuerzo con el que espero lograr vivir de esta noble profesión. Buena suerte a toda la familia Ticmil. Así me gusta, Luis. Qué bonito, qué elegancia. No hay que decir nada. Ya con esto ya doy comienzo al vídeo de hoy, al directo. Antes de comenzar, sabéis que hacer trading y operar es arriesgado. Pero sabéis que cualquier cosa, lo que dice Luis, hacer un negocio, hacer emprender, es arriesgado. La vida es riesgo. Hay que arriesgarse, chicos. Quien no arriesga, no gana. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no sale la primera? Aquí. ¿Cómo funciona esto? No creo que haya salido. No sé si lo habéis visto. Si alguien lo ha visto, me lo decís y hago otra segunda primera. Que tengo otra pregunta, si queréis. ¿Alguien ha visto la primera pregunta? No, ¿no? El que la haya visto no lo va a decir. Dejar el miedo atrás y aceptar los riesgos. Aceptar los riesgos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Buena suerte, Luis, y al resto. Y gracias por comentar. ¿Vale? ¿Estamos listos? Bien. Os explico cómo funciona esto. Voy a realizar un concurso de trading. Diez preguntas en pantalla. Deberán de contestar en el chat. En este chat donde estáis escribiendo ahora. No en el de preguntas y respuestas. En el chat. Normal. No, Noe, tranquila. Estamos con retraso. No te preocupes. Culpa mía. Y del tema técnico. Pero porque yo tengo que hacer todo, chicos. Hago todo el tema técnico. Todo el tema de contenido. Lo hago yo todo y es complicado. Bien. Diez preguntas. Deberán de contestar en el chat lo más rápido posible. Voy a tener en cuenta la ortografía correcta de las respuestas. Ante un empate, bueno, lo primero es que la primera pregunta que aparezca en el chat y con la ortografía correcta será la ganadora. Entonces, bueno, tengo una pregunta extra que a lo mejor hago una extra. Supongamos que os pregunto cómo se llama el director de la Reserva Federal actualmente. Vale. En este caso, Powell. Voy a valorar más Powell. James Powell. Si ponéis todo el nombre completo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si alguien pone Powell con una L y es el primero y hay otro que pone Powell con dos L es el segundo. Creo que es James Powell, ¿no? No. Ahora me está olvidando a mí la respuesta. Jerome Powell, ¿vale? El que ponga el nombre completo y bien hecho va a tener preferencia sobre el resto. Voy a ser discrecional. Es decir, yo voy a elegir al ganador con mi criterio, pero siempre el que entre primero y con la ortografía correcta va a tener siempre, digamos, la ventaja. Va a ser el que va a ganar, ¿vale? En este caso, con que me dierais el apellido, probablemente va a salir la respuesta. Entonces, el que más se aproxime a la respuesta, el que ponga Jerome Powell, va a ganar. Realmente, porque prefiero que pongáis el nombre completo. ¿Vale? Bien. Los ganadores recibirán un paquete de regalo de cortesía que les enviaremos posteriormente. Yo me voy a preocupar de enviaroslo, digamos, personalmente a cada uno. Os lo mandaré por correo y me tenéis que dejar la dirección al final de los ganadores. Me mandáis por correo vuestro nombre y vuestros datos postales para que os pueda mandar el paquete, ¿vale? El que quiera, cuando me mande el email con la dirección, si quiere que le ponga un detallito en la gorra, que me lo diga y le pongo una firma y un detalle, ¿vale? Bueno, probablemente lo haré con la mayoría, pero a personas que a lo mejor no quieren tener la gorra manchada, probablemente vaya por dentro y nadie lo va a ver. Solo para el que tenga su gorrita significa, es algo customizado, algo único. ¿Vale? Me lo ponéis en el correo, ¿de acuerdo? En el email. Pues, en ese caso, vamos a empezar la primera pregunta. ¿Estamos listos? All right, all right. Ortografía correcta, acordaros, el que primero llegue y con la mejor ortografía gana. Ok, 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 ok. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos a por la primera pregunta del día de hoy, viernes, en este concurso de octubre, halloweenero. Primera pregunta, tres, las voy a leer, dos, uno. Manuel, no estamos para saludar ahora, déjate de saludar y ponte con las manos preparadas para contestar a lo que voy a preguntar. Tres, dos, uno. Si estoy comprado una yarda en el euro dólar, ¿de cuánto es el tamaño de mi posición? ¿De cuánto es el tamaño de la posición? Pueden ser unidades, me da igual que pongáis unidades o euros, ¿vale? Luis Grosso. Vale, la respuesta correcta es... Un billón americano, mil millones, por lo tanto, el ganador ha sido la primera entrada, va a ser para Kenny, mil millones, Kenny Montoya. Primer ganador, bueno, 100 lotes, además que ha entrado primero Kenny, de todas formas, ¿vale? Te podría valer 100 lotes, porque también son 10 lotes es un millón, no, perdona, son más, son más de 100 lotes. Es un billón americano, ¿vale? Mil millones, ¿de acuerdo? O sea que en este caso voy a ir apuntando las respuestas aquí, tengo mi texto aquí del ganador, para que quede claro que Kenny está de momento, tiene ya el primer regalito, felicidades, enhorabuena Kenny, enhorabuena, enhorabuena, bien hecho, mil millones, primer ganador, primera pregunta. Kenny Montoya, ganador de la primera pregunta, excelente, mil millones es una yarda, un millar, Alejandro, te podría valer, pero no has entrado a tiempo. Ayer compré una, qué tonto, dice Sandra, un bebé, vale, de acuerdo, listo, ¿estáis preparados para la pregunta número 2? Porque esto además, en cuanto entramos en modo concurso, va así, y a ver, tengo 10 preguntas, pero que no vamos a tardar, lo vamos a despachar en 20 y media hora, está despachado. List 2, pregunta número 2, pregunta número 2, mi respuesta es ni idea, pues entonces no pongas nada. Ya sabes que una yarda, siempre que os lo digo, yo he bromeado mucho con esto, porque es lenguaje, el lingo, es decir, cuando están los traders, típicos traders de bancos o de fondos, y que dicen, hay una yarda por debajo del 1,16 de interés, debajo de la figura hay una yarda, hay una yarda, entonces eso significa que hay un billón de interés. Muy buena pregunta, Diana, ¿por qué no se ven todas las respuestas por aquí? Porque la gente está respondiendo all panelists, y no sé si veis cuando yo pongo el chat aquí en la pantalla. Si yo pongo el chat aquí, ¿lo veis? ¿Veis esto o no? Si pongo el chat delante, ¿lo veis? Está puesto en medio del MetaTrader, delante, sí, ¿no? Vale, las personas, para que veáis que salen las respuestas, bueno, para que veáis que ha sido Kenny el primero que tengo aquí, ¿vale? Que no estoy haciendo trampa, ¿vale? Ha hecho las preguntas, y la primera ha sido Manuel, hola, Jonathan, un lote, y Kenny, mil millones de lotes, el primero. Hay que darle a todos los attendees, ¿vale? Darle a todos los attendees, acordarse, cuando estéis escribiendo en el chat, es que esto, bueno, enviar la pregunta a todos los asistentes del chat, todos los asistentes, exacto, todos los panelistas y todos los participantes, ¿vale? Y así vemos todas las preguntas. Igual, yo no os voy a engañar y voy a deciros quién está el primero. No tengo ningún interés personal en... ¿Vale? Y es verdad que ayuda mucho, sí, porque os va a dar pistas. Ha ganado Kenny, que estaba el primero. All right. Y ahora, sin más dilación, vamos a la pregunta. Quedan nueve, tranquilos. Número dos. Tres, dos, uno. ¿Cuál es la moneda con el tipo de interés más bajo actualmente en el mundo? Hostia, madre mía, qué velocidad. Qué velocidad. Estoy seguro que algunos de vosotros ya, cuando le habéis puesto la respuesta, estáis viendo la respuesta y estáis diciendo... No. Ya tengo ganador, ya tengo ganador. El peso mexicano, dice Alex. No. Muy bien. ¿Quién ha sido el ganador? A ver. Lo podéis ver, porque ha sido el primero en entrar en el chat para mí. Vale. Es Luis. No es nuestro querido Luis, pero ha sido... No, Kenny, no. Ha sido Luis. Luis Enrique Reategui Castillo, el primero, con franco suizo, Swiss franc, negativo 0.75. Es la moneda actualmente en el mundo que tiene el tipo de interés más bajo. No solo es bajo, sino que está negativo. Más bajo que eso, imposible. Franco suizo. Daniel Elosi, no. Franco suizo. Swiss franc. Bien. El franco suizo. Luis Enrique Reategui Castillo, ganador de esta pregunta. El primero que ha entrado. Voy a notar tu nombre. Luis Enrique. Luego me tenéis que enviar los e-mails igual, ¿eh? Para confirmar. Pero yo ya sé quiénes sois los ganadores. Botella de elegía para Luis. Bien, no. El franco suizo, ¿vale? Si uno me pone Suiza, Kenny, y otro me pone CHF, aunque entres tú primero con Suiza, el que ponga CHF o franco suizo va a ganar. Bien, 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 bien. Excelente. Cobra por ahorrar. Sí, sé que es rapidez y que tenéis que entrar rápido. Vale, chicos. Número tres. Pregunta número... Claro, esto es mente y coordinación. La mente a la mano. Pregunta número tres. ¿Preparados? ¿Listos? Tres, dos, uno... ¿Cuál es la principal diferencia entre un trader y un inversor? ¿Cuál es la diferencia principal entre un trader y un inversor? Intentar desarrollármela lo máximo posible y escribir. Me hace mucha gracia porque... Las respuestas no tienen precio. No tienen precio las respuestas. Me encantan. Dice, el trader es un especulador y un inversor un creyente a largo plazo. Ya tengo ganador. O sea, que bueno, si no queréis describir más, pero... Voy a leer. El trader es el que opera. El inversor pone el capital. No sé de dónde sacáis eso, la verdad. La principal diferencia entre un trader y un inversor es el tiempo. El tiempo de vida de la operación. El marco u horizonte temporal de la operación. Esta es la principalísima y más importante diferencia entre un trader y un inversor. Si eres un trader, tienes que poner dinero también. O sea, tú no puedes hacer trading si no tienes dinero. Entonces, lo del trader y un especulador... El inversor también especula a que la empresa va a subir. Pero la diferencia es que es el tiempo de vida o el marco u horizonte temporal. Si os lo hubiera dado por válido. Voy a leer las respuestas a ver cuál ha sido la primera válida. Probablemente se lo dé a Carlos Fontoba, que ha puesto tiempo solo. Y se la voy a dar probablemente por válida a Carlos. Con mucho ha salido primero Carlos Fontoba. El trader es un operador y el inversor es el capitalista. No lo entiendo. El tipo de operativa. Sí, pero no. Pueden tener operativa parecida. Operar breakouts, pero uno lo deja un año y otro un día. Eso, Daniel, la verdad es que no entiendo. Lo del trader ejecuta operaciones y el inversor pone dinero. No lo entiendo. Trader es corto plazo. Tu inversión es a lo inverso. Luis hubiera sido la segunda entrada, digamos, ganadora. La de Luis Gross. Pero en este caso la primera va para Carlos Fontoba. Más que nada el tiempo, sobre todo. Intención, entendido. Tenía entendido que el inversor tenía interés en ganar dividendos. Depende de qué inversor, Manuel. Pero eso no es la principal. La pregunta que os he hecho ha sido, ¿cuál es la principal diferencia entre un trader y un inversor? Y la principal diferencia es el marco temporal, el horizonte, el tiempo temporal en el cual mantenemos las posiciones. Yo la tengo un día y el inversor la tiene seis meses. Yo también quiero ganar swaps positivos, Manuel, con mis operaciones. También quiero dividendos, aunque sea un trader. Entonces no es la principal. ¿Vale? Estar un poquito más abstracta y os he hecho pensar un poquito para que no sea en plan mil millones de euro dólar. Algo como muy frío, ¿no? Que penséis un poco y desarrolléis. Muy bien. Es tan difícil, Eric. Tienes que esforzarte. Ambos invierten capital y especulan. Claro, es el tiempo. Entonces, esta va para Carlos Fontoba. Carlos Fontoba, el ganador de la pregunta número tres. Que ha puesto simplemente tiempo. ¿Ya está? No hay más. Sin complicarse. El tiempo. El horizonte temporal. Bien, chicos. Vamos a la número cuatro. Tienes que pensar un poquito. Venga, venga. Y os aviso que hay alguna peliaguda. Vamos a la número cuatro. Preparados. Listos. Tres. Dos. Uno. ¿Qué es la relación oro-plata o el gold-silver ratio? ¿Qué es la relación oro-plata o el gold-silver ratio? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña? ¿Qué muestra? ¿Qué define? Estáis fuera, ¿eh? Estáis fuerísima. No tengo respuesta correcta todavía. Y no vale buscarlo en Google. No vale buscarlo en Google. No tengo respuesta correcta. No tengo todavía una respuesta correcta. No hay ganador. La respuesta sigue abierta. La pregunta sigue abierta. ¿Qué es el gold-silver ratio o la relación, lo que llamamos la relación oro-plata? ¿Qué es? Sí, es eso. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué muestra? ¿Qué me enseña? ¿Qué es? ¿Es una comparación? ¿Es una relación? ¿Sí? Vale, por fin tengo una respuesta positiva. Bien. Madre mía. Casi, Luis. Ha sido tarde, pero casi. 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 Respuesta correcta para Pablo. Pablo, la cantidad de plata que equivale a una onza de oro. ¿Cuánta plata necesito para comprar una onza de oro? Lo ha dicho Pablo. Es eso lo que significa. ¿Cuánta plata necesito para comprar una onza de oro? ¿Cuántas onzas de plata necesito para comprar una onza de oro? Os lo hubiera aceptado. O si me hubiera expuesto a dividir el precio de una onza de oro entre una onza de plata. Os lo hubiera aceptado también. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el ratio del oro? Plata. Voy al oro, 1880. Plata, 2350. Voy a la calculadora y divido 1880, que es el precio del oro actualmente, por 23,58 y me indica que necesito 73 onzas de plata para comprar una onza de oro. Y esto es el silver ratio, el gold-silver ratio. El primero que llegó primero. Da igual, me da igual el que lo buscara en Google, pero... El Jorge lo buscó en Google. ¿Por qué? Porque me ha dado la respuesta igual, ¿no? 1,15. Jorge también ha puesto algo raro ahí. 1,15. 1 kg de oro por 15 kilos de plata. Que yo sepa, yo esto va en onzas siempre. Se calcula en onzas. ¿Cuántas onzas necesito para comprar de plata? Para comprar una de oro. Eso es el ratio de oro-plata. Y es muy importante, sobre todo cuando está por encima de 70, de 80 o de 20. Cuando está en los extremos. Es como un estocástico. Podemos usarlo como un oscilador. Cuando está por encima de 80 o por el 20. Es que el oro está, por aquí por ejemplo, el oro está sobrecomprado. O que el oro está sobrevendido, ¿vale? ¿Ok? Porque está muy barato y hay algunas estrategias con esto, ¿vale? Así que, aunque no hayáis acertado la pregunta. Podéis usar esto para seguir desarrollando vuestra cabecita de traders. Muy bien. Ganador, Pablo. Ha entrado primero. Muy bien. Chicos, tenéis que espabilar y poneros las pilas ya. Ya de ya. Me ha hecho mucha gracia las respuestas que me estabais poniendo al principio. Sí, sí. Es una comparación, una relación. Y nos muestra que el mundo está fatal, dice Manuel. Ale. Genial. Genial, genial. Casi, Luis. Son correlativos, pero casi. Venga, chicos. Ánimo, que lo tenéis. Héctor, con esto tenéis la oportunidad de llevaros un regalito a casa y una tontería, un detalle. Nos lo pasamos bien y además aprendéis. Pregunta número 5, 3, 2, 1... Van a imprimir muñecos de Tito Charly con la gorra de Ticmil. Es un buen comentario, Manuel. Voy a decirles que hagan muñequitos así de Tito Charly con la gorra. Mira, tengo aquí a Tito Charly y le dais a alguien que haga ruido. Vale, vale, vale. Manuel es un muy buen comentario. Me he reído con eso. Tito Charly y a lo más Puma. Yo quiero uno también. Vale, chicos. Venga, preparados. Listos. Ahora sí, concentraros. Manos en el teclado. Se viene la pregunta. Claro, tengo que acertar alguna. Preparados. Manos en el teclado. Chicos, voy. Pregunta número 5, 3, 2, 1... ¿Tienen todas las empresas cotizadas en el Dow Jones el mismo peso en el índice? Joder, Dios mío. Madre mía. Uf, qué velocidad. ¿Tienen todas las empresas cotizadas en el Dow Jones el mismo peso en el índice? Tengo respuesta correcta de Sandor. No, la verdad es que no. Es una pregunta que hay gente que cae. Siempre hay alguien que cae. No, señor. Brian ha caído, por ejemplo. Eric ha caído. Marcus ha caído. Siempre hay gente que cae y te hace pensar, ¿verdad? En un momento dado estaban muy parejas el peso en el índice. Pero en este caso, Sandor, te vas a llevar la gorra. Ya tienes una gorra para ti garantizada. Gorra garantizada para mi querido Sandor. Sandor Darvas. Mi querido Sandor. Dorra garantizada para ti que ya la tengo reservadita. La primera entrada seguido de Héctor y Daniel en tercera posición, muy cerquita. Estas son de ser rápido. Estaba sufriendo. La primera vez que dice debe ser mayúscula, dice Juan. No se sabe porque yo aquí las he puesto igual. No sabemos. Da igual. Son muy rápidos, sí. En principio, Diana, voy a intentar enviaroslo a donde os encontréis del planeta. Lo que pasa es que no puedo garantizaros que vaya a llegar 100%. No quiero deciros que va a llegar y a lo mejor no os llega, ¿vale? Pero en principio voy a hacer envíos a todo el mundo, a todo el mundo, incluido Colombia, ¿vale? Lo que pasa es que hay un tema de aduanas, de aranceles. No sé, en Colombia, si tenéis que firmar un papel para recibirlo. Yo os lo voy a mandar, ¿vale? Voy a hacer todo lo posible. Yo creo que sí que va a llegar, ¿eh? A Colombia y a México llegan. Porque hicimos uno el año pasado. Da igual, Sebas, Jorge. No necesito a Sebas para enviarlo. Los regalos están en Madrid, Jorge. Entonces da igual. No hace falta Sebas porque los regalos están aquí, en España. Bien. No, ganó Sandor, seguido de Héctor y Daniel. Has quedado segundo, ¿vale? De España a Colombia van a llegar seguro. Yo creo que sí. Colombia, México, Chile. Bueno, no sé, porque en Chile nos pusieron problemas el año pasado. Pero claro, enviamos una caja gigante. Se quedó la aduana. Entonces, llegará con los regalitos. No lo sé, Cristian. El problema es que hay otros países en Centroamérica o otros países como Perú o Bolivia, Ecuador, que no sé si hay problemas. Yo voy a hacer todo lo posible. Y Tickmill se va a encargar y vamos a cubrir todos los costos que haya, ¿vale? Vamos a por la pregunta número seis. Bien, vamos a por la segunda oportunidad, tercera, sexta oportunidad, perdón, digo. La sexta oportunidad para vosotros que no habéis acertado ninguna. Abrir bien los ojos, las orejitas, manos rápidas, que esta va a estar bien chingona. Pregunta número seis. Tres, dos, uno. ¿Qué vale más, el euro o el dólar? Esto está bien chingona también. Vale, 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 vale. Ya podéis dejar de escribir ya. No escribáis más. Madre mía. Es que vamos. Esta sí que ha sido de rapidez, ¿eh? Estas son para ver quién es más rápido. Juan Camilo García Montoya, euro, ha entrado primero. Juan Camilo. Hay un momento que tenía otra pregunta para haceros al final. Yo creo que haré otro paquete y dejar un segundo. Vale. Bien. Juan Camilo García, el euro vale más porque está por encima de la paridad, 1,16, 50. Es una pregunta que al principio yo también cuando lo pensaba digo, es que es muy irrelativo, ¿no? Porque el dólar tiene el tipo de interés más alto. Entonces, en un depósito de dólar vale más. O sea, tiene más retorno. Pero en realidad es el euro el que podríamos decir que vale más porque por un euro te dan 1,16 dólares, ¿no? Entonces, vale más el euro. Ha entrado primero Juan Camilo, ¿vale? Y ha sido bastante rápido. Siempre hay alguien también que se equivoca, que pone dólar. Bien, bien. Vale, chicos. Ahora vienen algunas que son más de pensar otra vez. Algunas son de velocidad, otras son de pensar. Aunque hay que ser rápido en casi todas. Vamos a por la número 7. Pregunta número 7. ¿Preparados? 3, 2, 1. ¿En qué mercados empezaron a usar los primeros patrones de velas candlestick? ¿En qué mercados empezó a usar los primeros patrones de velas candlestick? Uf, va a estar complicado elegir un ganador aquí. Va a estar complicado, complicado, amigos. ¿En qué mercado? ¿En qué mercado? Mercado de arroz de Japón. Futuros de arroz. Japón, siglo XIX. A ver cómo elijo yo a alguien ahora ganador. Porque esto es difícil de elegir. Es difícil de elegir. El que me ha dado la respuesta más completa primera... Bueno, ha sido mercado de arroz, ha dicho Jonathan, pero no de Japón. Las primeras habéis dicho futuros. Japón, japoneses, Japón, que no son tan válidas. Edgar ha dicho arroz. Sería el primero. Edgar Avila en decir arroz. Brian, China, no. Jonathan ha dicho el mercado de arroz. Arroz en Japón. Ya llegáis lejos. Alejandro ha sido el más específico también porque ha puesto los futuros de arroz. Entonces va a estar muy complicado yo elegir un ganador en esta. Que venga la gorrita a México. Va a estar difícil que cómo puedo elegiros yo un ganador a esta. Porque, claro, me gusta la respuesta de Alejandro. Porque Alejandro lo ha dicho arroz. Alejandro lo ha dicho con completo. Tengo otra pregunta más. Quiero hacer 11 preguntas para al final tener una decimoprimera. Pero la verdad es que es el mercado de arroz. Entonces se lo voy a dar a Edgar Avila, chico. ¿En qué mercado? El mercado de arroz. ¿En qué mercado se empezaron a asar? Ha dicho de arroz. No ha puesto de Japón. Alejandro lo ha puesto muy completo. Pero va a ir para Edgar. Va a ir para Edgar. Vale, soy discrecional. Chicos, ha sido tan rápido en ponerlo. Lo ha puesto tan rápido. Que os ha dado mucho tiempo. Os ha dado bastante tiempo. Y Alejandro lo has puesto en este completo. Futuros de arroz. De Japón. Pero lo has puesto completo. Perfecto. Pero si me pones el primero, pones futuros de arroz. Excelente, chicos. Edgar Avila, ganador de la séptima pregunta. Edgar, chico. Vamos a la octava pregunta del concurso de hoy. No pasa nada, chicos. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, chicos. Muy bien. Pregunta número 8. 3. De nada, Edgar. Un placer. 3, 2, 1. ¿Hay empresas extranjeras en el SP500 o solo empresas estadounidenses? Es una buena, muy buena pregunta. ¿Hay empresas extranjeras en el SP500 o solo estadounidenses? Bueno, creo que me voy a abrir una chelita, chicos, a vuestra salud, ¿no? ¿Qué os parece la idea? Son las 8. Bueno, en 5 minutos, a las 8. ¿Me acompañáis? Venga, vamos a por una rápida, rapidísima. Vamos, chicos, chicos. Mientras voy pensando... Está complicado. Gracias, mis amores. Muchas gracias. Olé, 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 olé. Me la echaba aquí, que estaba con el agua. Salud y alegría, amigos. Muy buena, muy fresquita, ¿vale? Salud. El primero en entrar, la chelita en la playa de fondo, el primero en entrar ha sido solo empresas de Estados Unidos, solo empresas americanas, solo americanas, chin, chin, gracias, chicos, salud. Son empresas americanas. Son empresas americanas, entonces, bueno, la pregunta era, ¿hay empresas extranjeras o solo estadounidenses? Entonces, el no, lo debería de dar por válido, el no. Diana, es que he dado en segunda posición, corazón, en segunda, milisegundo más, Diana, solo un momento más. O sea, ya estabas ahí, ya estabas. Diana, ya estabas ahí. Es que he dado en segunda posición, corazón. Héctor Camilo, ha entrado el primero. Es que se lo tengo que dar a Héctor. Sandor, no hay. No hay Romeo. No hay Ernesto Pablo. No hay Alex. No hay Luis Gross. No hay. No hay. El otro día lo estaba mirando y yo pensé, digo, tiene que haber alguna que sea una empresa extranjera, pero que tenga la sede en Nueva York y que cotice o que tenga. No hay. He buscado. No hay. Solo hay empresas americanas. Solamente. Y si hay extranjeras, es una empresa nacionalizada ya y que solo cotiza en el S&P 500. O sea, es que no he encontrado ninguna. Si encontráis alguna, me avisáis. No hay. Estos americanos. Ganador de la pregunta número 8 va para Héctor con Diana en segunda posición, raspándole las orejas. Estaba ya un milímetro. Héctor. All right. Yo pensaba lo mismo, Pablo. Fíjate que es que estaba con un compañero, con un amiguete el miércoles, jueves, hace un par de días, preparando todas las preguntas. Estas preguntas que os he traído hoy están muy bien preparadas porque son un poco de todo y son cosas que hacen aprender y pensar. Y esta me la pasó él, me dijo, me la hizo él, dice, hay empresas americanas y yo en principio me quedé así. Digo, tiene que haber alguna, ¿no? Con sede ahí y mire, no había ninguna. Yo digo, alguna tendrá que haber. Ninguna, ni una. Ya, Diana, lo sé, pero es que, claro. ¿Sabes lo que pasa? A mí me sale primero el de Héctor. A mí me sale la, me sale la, me sale la, me sale es la segunda, corazón. No pasa nada, seguramente, seguramente. Entonces, bueno, lo siento, chicos, de verdad que yo me encantaría, os mando a todos, pero claro, no puedo. Es que, no pasa nada, venga, venga, vale, vale, se la damos a Héctor, no pasa nada. Diana, lo vas a conseguir, concéntrate. Además está Luis Vázquez también ahí detrás, que ha hecho una meditación esta mañana. Luis, ¿dónde estás? Pregunta número nueve. Pregunta número nueve. Eso es correcto, Héctor es compa. Luis, venga, hombre, va. Pregunta número nueve. Un, tres, dos, uno. Si estoy vendido el dragón, ¿qué par estoy operando? Y tengo respuesta correcta. Joder, no tienes ni idea, ¿eh? Ni idea. Taiwán dice. No, el dragón chino es otra cosa. Una cosa sobre el dragón chino y la fiesta china, pero no. Libra Yen. Pão Yen es el dragón, chicos, de siempre. La peña va que se las pela escribiendo. Sí, sí, bueno, yo veo el chat hace... Cuando me han dejado la pregunta, antes de que termine de leerla, hace todo... La Libra Yen es el dragón de siempre, desde hace 20 años. Siempre se dice el Yen, Pão Yen, sí. El dragón. Y en este caso, el regalito, aunque ya tienes, yo creo que ya tienes gorra, ¿verdad? Va a ir para mi querido Casimiro Lamparski, número 9, ganador. Casimiro. Ha sido el primero en entrar. Dólar, habéis dicho el Yuan, el Yen, el dólar Yen, China, dólar Yen, Libra, pero os faltaba. El par es Bão Yen. Además, os lo he dicho. Si estoy vendido el dragón, ¿qué par estoy operando? Lo he preguntado claramente, ¿qué par? Y el primero en entrar ha sido Casimiro, por favor, lo podéis verificar. Y luego Daniel Quesada, ha llegado, digamos, el segundo. Cristian Chávez, el último. Por segundos. Oye, ¿nos estamos pasando bien? Estas sesiones molan, la verdad es que son divertidas. Voy a haceros, como os estáis portando tan bien y como hemos llegado un poco tarde, voy a dar 11 preguntas. Por lo tanto, quedan dos más. La número 10 y la 11. Voy a dar otra pregunta más, ¿de acuerdo? Para que tengáis una oportunidad extra. Diana, Luis, venga, vamos. Pound Yen. Pregunta número 10, Casimiro. Creo que ya tienes gorra, ¿no? De cuando viniste, pero bueno. No hay excusas, Franco. Yo ahí no puedo saberlo. Pero deberían darnos a todos. Ahora habrá que hacer más concursos, Diana. Habrá que hacer más concursos, ¿vale? Te doy dos oportunidades más. Pregunta número 10. Preparados. Listos. Tres. ¿No la tienes? Casi menos la gorra. Tres. Ya tienes una garantizada, ¿vale? Vale. Focus. Pregunta número 10. Tres. Dos. Uno. ¿De qué famoso periodista y escritor toma el nombre el índice Dow Jones 30? Dow Jones, claro. Don Dow Jones, claro. Seguir, seguir, chicos. Todavía no tengo un ganador. Yo seguiría. El Dow Jones Industrial Average, sí. El Dow Jones, el 30. Don Jones. Tengo ganadores, pero ya han ganado antes. Entonces, tenéis que estar atentos. Claro. Es que no estáis atentos. Es que no estáis atentos. Joder. O sea, tenéis una oportunidad maravillosa. Charles Dow Jones. Charles Dow. El autor de La Roca. Charles Dow. El tío Charles. Ernesto dice el tío Charles. Edward David Jones. No es Charles Dow. ¿De qué? ¿A qué? Es que, claro, ¿cómo lo puedo? Porque iba a haceros otra pregunta afuera. Voy a haceros una once, ¿vale? ¿Vale? André Costalacino. Es Charles Dow. Los 30 por su cumpleaños. Charles Henry Dow. ¿Ese es el completo? ¿Lo has buscado? Lo has buscado, ¿eh, Diana? A que sí. Se nota, ¿no? Esa es respuesta de Google. Todo en mayúsculas. Todo bien. ¿Cómo se nota que esa es respuesta de Google, Diana? Respuesta de Google. Que te he pillado. Todo perfecto. Con la C mayúscula. La H no. Sí, sí. Que por algo soy yo el profesor. ¿Qué crees? El Henry es el diminutivo, el segundo. Se le conoce por Charles Dow, en realidad. Pero bueno, es Charles Henry Dow. Y el primero. ¿Cómo se nota? Hay que buscar la gorra. Claro que sí. Me has pillado peleándome por una gorra. Lo que llegamos a hacer el ser humano. Estamos locos. Mira, ¿sabes qué, Diana? Te voy a regalar esta que es mía. Y punto. Y ya está. Es de la primavera-verano del año pasado, pero no importa. Lo que hacemos el ser humano por una gorra firmada. Ojo, eso es verdad. Esa gorra, si el trading nos va mal, dentro de unos años la vendéis. Seguro que vale mucho, mucha, mucha plata. Qué alegría, qué gracia, qué bien nos lo estamos pasando. Gracias, chicos. Me estáis haciendo pasar un día excelente, una tarde maravillosa. Y ahora voy a elegir al ganador, porque habéis entrado varios. Habéis entrado varios. Sí, claro, claro. Ahora mi fin no es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Claro, claro. Sí, sí. Vamos, churro. La verdad es que esto, chicos, ya no carburo, dice yo mientras te mando una cerveza, chicos. Esto es maravilloso hacer esto y creo que lo vamos a hacer más. Porque estas sesiones, después de tener una semana completa de trabajo, de esfuerzo y un viernes, de repente estás un rato sin pensar en nada, echándote unas risas con los... Voy a hacer una más, ¿eh? No os vayáis. Echándote unas risas con el resto de compañeros, aprendéis cosas, os mando regalitos. Vamos, maravilloso. Venga, Luis, va, que tienes una oportunidad. Voy a hacer una pregunta más. Os aviso, va a ser difícil, ¿vale? Va a ser difícil. Darme un segundo, tengo que escribirla, ¿vale? Que la había dejado fuera. Pregunta extra decimoprimera. Número 11. Espera, sí, es verdad que tengo que poner quién ganó esta. Es cierto, cierto. Darme un segundo. Ha entrado primero Juan Camilo con Charles Dow, pero ya es ganador de uno, por lo tanto no se lo doy. Ha entrado Héctor, Héctor el segundo, Charles Dow, que ya tiene ganador de otro. Carlos Fontoba ha sido el siguiente, que ha dicho Charles Dow. Y el siguiente ha sido Daniel, Daniel Quesada, también se la merece, está siempre al pie del cañón. Daniel, ganador de la pregunta número 10, que ha hecho Charles Dow, por fin el primero después de todos los que ya habían ganado antes. Vale, Charles Dow, muy bien. Charles Chaplin, ha dicho Eric, esa me ha encantado. Charles Chaplin, muy buena respuesta. Seguimos. Daniel. ¿Qué es eso de estos 64590? No entiendo, Gergar. Ya, Luis, esto aquí es que los que escriben rápido, esos hueones tienen ventaja, es lo malo. ¿Vale? Viernes de desconexión, exacto. Vale, Carolus Dow. Claro, Charles Dow, te lo hubiera dado, Luis. Te lo hubiera dado, te lo hubiera dado. Vale, pregunta extra oficial, que me estoy jugando mi puesto por esto. Se había dicho 10. Vale, pero quiero escribirla bien, dame un segundo, que la estoy desarrollando y quiero escribirla bien. Y es difícil, ¿vale? Necesito que abráis la mente y que penséis que no va a ser una respuesta tipo como la de no, sí, no. Hay que pensar un poquito, ¿vale? Me voy a poner una pregunta difícil, difícil. ¿Cuál es el mejor, bro? ¿Cuáles son las mejores clases? Coffee and Markets. Te espero, te espero, Sandor. Sí, sí, no te preocupes. Dame un segundo, que además quiero asegurarme, ¿vale? De que la respuesta está correcta. Tomarnos un descanso, un break, respirar. Yo también estoy tenso, ¿no? Os penséis que... Es así. La segunda entra. Sí, está mal escrito, sin dos Ls. Vale. 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 Ya tengo una pregunta, ¿vale? Última oportunidad, ¿vale? Atentos. Atentos, chicuelitos y chicuelitas, que voy ya para allá. Listos. Me tenéis que poner, si es posible, sin faltas de ortografía, por favor, ¿eh? Acordaros. Importante. Este, os doy una pista. Tiene una cosa que hay que ponerlo bien, ¿vale? Por favor. He hecho decimoprimera, ¿no? La docena son doce. Ya quieres que hagamos doce, ¿no, Luis? Para cerrarlo. Sí, está claro que las personas que están en Latinoamérica, pues, tienen también un pelín de desventaja. Pero, os digo una cosa, que hagamos esto por Zoom, va mucho mejor que si hacemos esto en Facebook, punto uno, punto dos. Luego, además también otra cosa, que, vale, Latinoamérica tiene desventaja, pero también juegan con ventaja en cuanto a que en España siempre somos un tercio. Dos terceras partes de los asistentes son de Latinoamérica. Entonces lo equilibra. Eso, sigo llorando mi perdida. No pasa nada, Diana. Paciencia, disciplina, llegará tu gorra. Vale. ¿Estáis listos? Darme un segundo que estoy metiendo la pregunta y la respuesta, ¿vale? Vamos allá. Dame un segundo. Respuesta número once. All right. Vamos allá. Preparados. Bien, 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 bien. Por supuesto, claro que sí. Darme un segundo. Vamos a hacer la pregunta. Ahora leo ya todo. Los ganadores dice, deberían enviarte foto con su trading setup más la gorra de Tickmill. Sí, os lo iba a decir también que si lo podéis hacer, chicos, no hace falta que me mandéis, que si no queréis salir, lo entiendo, ¿vale? Yo estoy siempre delante de la cámara, es mi trabajo, estoy aquí, es para vosotros. Pero, como detalle, me gustaría que me mandáis a mí las fotos luego, alguna, pues, si queréis salir a lo mejor, pues, así, con el ordenador, ahí, haciendo trading, aunque no se os vea mucho, o, yo qué sé, os ponéis la camiseta por detrás con los gráficos y que os haga un amigo una foto con la camiseta por detrás, que mola un montón, la de Tickmill. Y que me mandéis alguna fotillo para que yo luego lo suba a las redes sociales y la gente se anime a venir a la siguiente y Tickmill también diga, anda, mira, qué guay. Porque esto, todo esto son cosas que me invento yo, o sea, no, esto son cosas que las hago yo para vosotros. A mí no me llega alguien de Tickmill y me dice entre nosotros, no pasa nada. Oye, Carlos, ¿por qué no haces un concurso para los chicos? Ellos están preocupados con otras cosas. Soy yo el que llego y digo, oye, tengo una idea, este viernes vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Y me dicen, por supuesto. Entonces, ¿vale? Una fotito bonita que envíame gorra. Diana está como, suelta el maletín y suelto a la chica, ¿sabes? Como en las películas. Suelta el maletín y suelto a la chica. Envíame una gorra y te envío una foto bien chula. Bien, 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 lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta. Vale, chicos y chicas, all right. Venga, va, pregunta número 10. Bien, la pregunta 10 era esta, que famoso periodista y escritor, Cristina Lagarde, pero si no he preguntado nada todavía. Si no he preguntado nada, Romeo quería... Fíjate, estaba haciendo metajuego. Metajuego, pero metajuego, pero por encima de horas. Cristina Lagarde, hala. Dios mío, ¿ha visto algo? ¿Ha visto algo por ahí? Eso es hacer trampas, mandáclas. Lo has puesto perfecto, además, Romeo. Muy bien, ¿eh? Joder, me tienes piado, macho. Madre mía. Si no he hecho la pregunta todavía. Leonardo de Pisa está a tu espalda. ¿Qué pasa? Vale, chicos, chicos. Donald Trump. No, venga, venga, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, pero concentraros. Venga, en serio, focus, focus. No distraigáis. Número 11. Mente en blanco. Mente en blanco. Listos. Última oportunidad para ganarse una gorrita firmada por mí. Vale hoy, con todo mi cariño. Tres, dos, uno. ¿Después de qué famoso acuerdo se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? El cuerno de Ginebra, dice. Ay, qué pena, qué penita, de verdad. Es que sufro más que vosotros. Estoy sufriendo. Es que estoy sufriendo. Esto podría haber dicho en qué año y haber estado un poco más de hoy. Después de qué acuerdo. Hubiera quitado lo de famoso y os hubiera costado. El acuerdo, Bretton Woods. Ay, 1900... ¿Qué año? Bien, Cristian. 1944. Qué pena. Qué pena, porque si lo pongo en qué año y en qué acuerdo hubieras ganado tú. Sí, entonces, en este caso, Diana, corazón. No es el acuerdo, Nixon. No es el acuerdo, Nixon. Ha entrado primero Juan Camilo, pero Kenny, te lo hubiera dado quizá, probablemente, pero se lo va a llevar mi querido Alejo. Alejo. Pero, de todas formas, Alejo, tú sí tenías del año pasado gorritas ya, ¿no? ¿O qué? ¿Del evento? ¿O qué? ¿Qué está pasando con eso? Has sido el primero en entrar. Luis, has dado la respuesta correcta. Has dado la respuesta correcta, pero has llegado un pelín tarde, Luis. Bretton Woods es correcto. Chicos, el FMI y el FMI y el Banco Mundial se crearon después del acuerdo Bretton Woods, que toma el nombre del complejo hotelero de la ciudad de New Hampshire, Estados Unidos, Bretton Woods. Este fue el hotel donde se firmó, además, en periodo de entreguer, de, vamos, todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía un poderío increíble y tiraron la proposición de Keynes, además. Estados Unidos, esos años, concentraba la mitad del PIB mundial con menos del 7% de la población. Estados Unidos en ese momento era, bueno, bueno, en el que más, digamos, producía y el que más Estados Unidos esforzó mucho para llevar el gato al agua y que el dólar fuera fuerte. Y lo curioso es que el Banco Mundial y el IMF se forman ahí y después, unos añitos después, ya empiezan en funcionamiento a partir del 46, después del acuerdo Bretton Woods. Entonces es interesante que tiremos del hilo para ver en qué momentos, cuándo, cómo y dónde empezó el poderío, la hegemonía de Estados Unidos. Y ese fue un punto clave. Después, en los 70, se eliminó el acuerdo Bretton Woods y el patrón oro se elimina ya en los 70, luego ya, ¿vale? No, ahí fue cuando se introduce. Ahí es cuando se introduce eso y otra serie de cosas de libre cambio, sobre todo. Había el plan Keynes, lo de la balanza comercial, que Estados Unidos al final de la guerra poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, no quería estar obligado en un momento... No, aquí es cuando lo quita, ¿no? Exacto, exacto. Además, sacaron la sede del Banco Mundial, la establecen, me parece, en Washington, y el IMF también en Washington, en su territorio. Estados Unidos se queda con la sede del IMF y del Banco Mundial. Muy fuerte, muy fuerte. El patrón oro todavía se mantenía ahí, se mantiene en este momento, pero luego ya en los 70 se quita. ¿Vale? Entonces el dólar se convierte en la moneda refugio y el resto de países tenían que fijar el valor de su moneda respecto al dólar. Sí, las Naciones Unidas también se forman en esa época, pero no fue en ese acuerdo. Eso fue ya en Europa y justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fue el año siguiente en esas navidades. Mi fecha es más exacta atrás, Segunda Guerra Mundial. Sí, has dicho 1900... Luis, ¿dónde está? Es de 46, ¿no? ¿Dónde lo has puesto? Es que no lo veo, Luis, querido. Diana, no te preocupes, corazón. Si estás pasando por un mal momento, te entendemos. No te preocupes, te entendemos. Todos tenemos malos días y no te preocupes, que tu gorra llegará algún día, llegará tú tranquila. Recuerda esto, los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Y para demostrártelo voy a hacer uso de una de mis habilidades que llevo muchos años practicando. Gracias a la meditación diaria y a las clases de TICMIL he conseguido poder teletransportarme a cualquier lugar del mundo. Mirad. Estoy en la playa. De repente estoy en la playa. Lo he conseguido. ¿Funciona? Si queréis aprender habilidades como estas, no os perdáis los vídeos. Todos hemos tenido malos momentos. No os preocupéis, porque los destinos más hermosos te llevan a los... Perdón, las carreteras más difíciles te llevan a los destinos más hermosos. He hecho una FIBO teletransportación y ahora estoy aquí. Entonces no os preocupéis. Me gusta haceros reír, Noel. La verdad es que soy un payaso. Yo soy un payasete y me encanta haceros reír. Te lo juro que me encanta. Me voy a dedicar a hacer un programa de humor o algún programa de chorradas. Os lo digo de verdad. Voy a pasar ya del trading y voy a hacer un programa de tonterías. Me lo paso genial. Los ganadores, por favor, enviadme un email a c.valverde.com y ahí os mando. Necesito muy importante que me mandéis correctamente el nombre de la casa, el titular que lo va a recibir. El nombre de la casa. Si en vuestra casa, en el buzón no sale vuestro nombre, no me dais ese nombre. Darme otro. Buzón. O sea, dirección con el nombre. País, localidad, como siempre, y código postal, ¿vale? Muy importante. Me mandáis a esta dirección c.valverde.com. Y acordaros de enviarme el nombre, de decir, soy tal de tal, he ganado esta pregunta. Por favor, porque yo llevo aquí la, digamos, la cuenta. No va a colar. Si Diana me manda su email, no va a colar. Es broma. Entonces, no, que haré los primeros los pedidos. Haré primero los pedidos de España, ¿vale? Y luego haré los pedidos de Latinoamérica. Y os llegarán en un tiempo razonable. Luis, me da mucha penita, Diana, me da mucha penita también. Que no habéis acertado, pero no habéis entrado los primeros. Sí, Diana, sí tenemos gente allí, pero voy a preguntarte una cosa, Diana, ¿vale? Que no se me olvide. Me lo voy a apuntar luego, ahora me lo voy a apuntar y te voy a preguntar una cosa por allí. A ver si pueden tener un detalle algunos compañeros que tenemos allí en Colombia, ¿vale? Chicos, ¿os lo habéis pasado bien? No pasa nada, Luis. Voy a hacer más. ¿Os ha gustado? Hacemos otro el próximo viernes. ¿Queréis repetir o diferente? ¿Qué hacemos otros? ¿Os ha gustado? ¿Os lo habéis pasado bien? Ha molado, ¿verdad? La verdad es que ha molado bastante. Me tienes que enviar el nombre, dirección, código postal y el país y la localidad, si es posible. Por ejemplo, Colombia, Neiva, ¿no? Neiva, código postal, tal, 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 calle, tal y mi nombre es este, ¿no? Colombia, yo qué sé, Cartagena o el norte, no sé, la zona del norte. Código postal y el nombre del titular donde está la casa para que vaya el cartero y... ¿Vale? Quiero revancha. Cristian, tienes que estar en directo, si no... Chicos y chicas, qué alegría, qué bien me lo he pasado. Se me ha pasado el tiempo así volando, he disfrutado un montón, me he reído un montonazo con vuestros comentarios, sois unas máquinas, os quiero un montonazo porque me hacéis reír siempre y el buen rollo que hay es increíble. Gracias a todos por participar, de verdad ha sido un verdadero placer. Si os ha gustado, gracias Luis, pues repetiremos otros concursos. Voy a pensar de alguna manera que tengáis alguna oportunidad los que están un poco más lejos, ¿vale? Chicos y chicas, muchas gracias por seguir intentándolo y estar disciplinados, ¿vale? Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders, ya lo sabéis. Y nos vemos el lunes con más contenido, pero no mejor, porque es imposible aquí con la familia trader, Tito Charlie, un servidor y, por supuesto, nuestro querido TicMill. Yo voy a quedar en la playa con una chelita y nos vemos el lunes. A vuestra salud, chicos. Buen fin de semana. Chao, chao. Buen trading, chicos. Muy bien hecho. Hasta el lunes. Salud.